¡Esto es Diciembre en TNF! Llega a la pantalla este documental que reúne a los personajes más representativos del Club Los Tilos. Usted podrá definir a través del voto telefónico quién lleva en su interior el verdadero gen verde-amarelo. Estarán Perón, Chopochola, Pipo Méndez, Eche Gómez, El Bahiano y muchos más. En Diciembre llega El Argentilo. Llega al canal una nueva miniserie realizada íntegramente en el Worker Town. Dirigida por Ardanás y Tuculet y protagonizada por actores aún más duros que la madera. En Diciembre llega Zonda de Fierro. Luego de haber sido aprobada una ley fundamental para su existencia y con varios pesos pesados en su alenco. Como Sebastián López como Finito, Nicolás Formigo como El Feta y León Salim como Larva. Llega a la pantalla chica, llega a la pantalla chica. ¡Cuestión de pesos! Después del éxito en otros continentes e impulsado por sus excelentes críticas, llega este entretenido show que saldrá al aire todos los sábados por la tarde. Ellos harán reír a ajenos y llorar a propios con sus increíbles destrezas para el baile. En Diciembre llega Bailando por un sueño. Y seguimos con más, Diciembre en TPP. Luego de una larga pretemporada en la tierra de la Tocineta, las alitas de pollo y las marinaras. Regresa de su lugar de origen este espésimo en Barrio Brerense, al cual se lo consideraba muerto raguísticamente. ¡Acomódense su sillón y este mes prepárese para ver el hombre que volvió de la muerte! Y esto fue Diciembre en TPP. ¡Chau! ¡T sprite durante la tarpa! ¡Cuidó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!